Starbucks Coffee Company abrirá este 5 de noviembre a las 6 de la mañana las puertas de su primera tienda en El Salvador, la cual estará ubicada en la Plaza Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Pablo Arizmendi, vicepresidente y gerente general de la marca para América Latina, manifestó sentirse muy emocionado de haber llegado hasta El Salvador con el café de la más alta calidad. Para una empresa como Starbucks, que es apasionada y orgullosa de su café, el poder venir al lugar a donde lo compramos con todo el orgullo, a ofrecerles el producto terminado, que como ven consta de una tienda y tiendas que son muy lindas, unos partners o asociados nuestros que sirven el café con gran sabiduría y con gran entusiasmo y con una gama de productos que estoy seguro les van a gustar mucho. La relación de Starbucks con América Latina se remonta a los comienzos de la compañía. Desde su creación en 1971, Starbucks se ha abastecido de su café arábico de máxima calidad, de países como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, entre otros países de Centro y Suramérica. Que viene a marcar el inicio de la incursión de la marca, de la presencia de la marca en Centroamérica, un territorio muy atractivo por su tradicional cultura del café. Somos muy respetuosos de esa fuerte tradición cafetalera que existe en El Salvador y confiamos que los salvadoreños van a adoptar la experiencia de Starbucks, que se fundamenta en los pilares de nuestras tiendas, de nuestros partners, de nuestro café y de nuestra comunidad. La calidad de los productos de la prestigiosa marca ha hecho que salvadoreños como Neemías Martínez hayan esperado por más de 24 horas la apertura de la primera tienda en el país. Lo que me mueve es disfrutar y conocer la marca directamente, un toque más directo, personal, hecho por ellos propiamente. Tengo de probar el café, pero me traen las bolsas en granos y yo lo preparo. Bueno, entonces quiero saber cuál es la diferencia de prepararlo en casa, sentirlo en una tienda, ¿verdad? Y tener la experiencia de ser la primera persona en disfrutar en Centroamérica, un muy buen café, ¿verdad? Como es el Starbucks. Starbucks tiene en su agenda para en diciembre próximo abrir una segunda sucursal en el centro comercial La Gran Vía. La compañía ha contratado de momento a 29 salvadoreños para atender las salas de ventas, a quienes envió previamente a recibir capacitaciones a Puerto Rico, Perú y México. En el salvador.com, Mayno Ruiz.